Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos de nuevo a Starbone Y tíos, estoy pensando una cosa que no sé, bueno en verdad, voy a poner pausa En verdad estoy pensando dos cosas, primera, no me sale comida y eso es un peligro Es verdad que no se gasta así demasiado rápido, de momento, pero me estoy quedando sin comida Y no sé hacer más, una chuletilla me ha caído por ahí, no sé si con las fibras hacía arroz o algo así, no me acuerdo, pero no lo sé Y tercero, creo que estamos haciendo el tonto, yo veo ahí arriba que me pone, encuentra la fuente de energía y me marca para la derecha Y yo pregunto, ¿por qué coño estoy yendo por la cueva tío? Y por qué no subo pa' arriba, salgo pa' arriba, ¿sabéis lo que quiero decir? Y voy andando pa' allá tío De hecho, es que es lo que voy a hacer, o sea, es que Oye, ¿qué es esto tío? A ver A ver, vamos a empezar a picar Estoy escuchando bichos por ahí, es un hecho Y esto es un peligro hacerlo, pero es lo que toca A ver No sé si esta piedra me servirá de algo, pero bueno, ya la voy cogiendo Vale, a ver Voy a fabricarme más antorchas Porque veo que esto va a ser importante Vale, fábricame antorchas, ahí como si no hubiera mañana, vale Que creo que las vamos a necesitar, ya me loco Mira, ahí ya estoy viendo un bicho Y voy a subir pa' arriba tío, os voy a intentar hacerlo de otra manera Porque es que si no Sinceramente Voy a abrir por aquí, que no me caiga en la cabeza el bicho Y esas cosas Estaría Sería un detalle, que no me cayera en la cabeza Mira, ahí hemos encontrado algo Aquí hemos encontrado algo No sé si es carbón, o será plata O hierro Pues mira, perfecto Seguro que el hierro es importante Siempre, en todos los juegos, el hierro es importante Pues yo sigo, esto es escarbar Así que Como os digo, voy a subir tíos Porque es que Oye, si he encontrado Solo hay ese poco de hierro tío No hay más Bueno, voy a seguir subiendo tío Hacer aquí ya el picadillo pa' arriba Antorcha Vale, aquí plantamos una antorcha Vale, muy bien Y aquí, pues Con esto Que tengo que acostumbrarme también a usarlas A usarlas Es que A ver Tres, cuatro Cinco Y pa' minar ¿Cuál es tío? Entonces No me sé la tecla de minar Bueno, es lo que hay A ver, vamos a romper por aquí Que yo quiero matar a esos bichos A ver si nos dan comida O algo Mira, ahí estoy viendo Como enredaderas Así que muy Muy lejos No tenemos que estar A ver Ahí, a tope Vaya, hombre Vale Voy a cogerlas Mientras no venga el bicho Yo las cogeré Sigo la vegetal Venga, cae O sea, si le pego arriba del todo Cae entera, ¿no? Ah, mira tú que bien Fuera Fuera de aquí Vale, no sé si coger más Sí, ¿no? ¿Por qué no? Se hace chocapique, eh Mira eso ¿Se han caído para abajo o qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ala Ya no podéis pasar Hostias Estoy jugándomela mucho, eh Por aquí A ver, antorcha Esto de las antorchas, tío La hostia ¿Qué eres tú? Pues no sé qué eres Pero te voy a pegar Ay, que me ha caído en la cabeza Bueno, pues ya no eres nada ¿Ya no eres nada? ¿Aquí qué hay? Aquí siguen habiendo más de estos Y esto Esto hay que picarlo Vamos, que sí hay que picarlo Yo sé que eso me va a valer Así que lo pico, tío Ahora bien ¿Me caeré para abajo? Bueno, pues me estoy llevando carbón Para hacer antorchas Porque no está ni tan mal, ¿no? Yo la verdad es que creo que Me estoy liando mucho con esto Y es el inicio Y de verdad que No creo que esto sea tan complicado En realidad Y yo es que Creo que me estoy complicando yo Sinceramente Pero porque no Porque desconozco todo Entonces, pues Vamos Vamos ahí Hostias Ha llegado un bicho hasta ahí Vale Vamos a poner antorchas Me parece escuchar un pajarraco ¡Ey! Bastardo Mira el bastardo Donde estaba A ver, ven aquí, tío Necesito comer Necesito comer Dame una chuletilla Dame algo Me estoy equivocando de botones, ¿verdad? Sí Bueno, subiré por allí, creo Antes miraremos ¿Qué hay aquí? Esto parece Esto parece Esto parece como más carbón, ¿no? Sí Y tío, esto Esto no tiene fin, tío ¿Esto qué? ¿Procedural o qué? Vale, ahí veo luz Y ver luz Siempre es bueno ¡Eh! La salida Sí, 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 sí Es la salida Pues Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Está clarísimo Está clarísimo Vamos a ir a una antorcha y todo ahí ¡Vámonos! Estamos fuera, tío Estamos fuera Oye, ¿tú qué eres? Ups Bueno, esto me sigue indicando Que para allá A ver, ¿puedo hacerme algo de comer? Carne cocinada Pues prepáramela Cocino frito Pescado Bueno Eh... Un caracol Materia vegetal Has aprendido a fabricar materia vegetal Caracol, col, col No puedo subir ahí arriba, ¿no? ¿Qué hay? ¿Hay algo? Mira árboles ¡Eh, eh, eh! Eso es muy grande Date quieto Date quieto Que te vas Te la vas a llevar Dobla Dame comida Dame co... Hostia, hostia Este pega, ¿eh? Que me ha dado La gracias Eh, estos son planturrios, ¿no? Estos son planturrios Mira esto Maíz Oh, sí, 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 sí Coger todo Caracol, si es que... ¡Un casco! ¡Mira el casco vikingaco que tengo! ¡Vamos! El casco de vikingo Yo creo que esto me lo puedo llevar, ¿no? Semillas Te sugiero que las plantes En algún lugar soleado Vale Tal y como me imaginaba Pues eran semillas Hay más madera Es lo que yo pensaba Que me he liado Yo creo que me he liado En estos vídeos Y simplemente tenía que... Simplemente tenía que... Que ir por arriba Me da la sensación Así que... Vamos a ir ahora Por aquí Que además, mirad Hay carbón Y eso parece más maíz Perfecto Me fío a lo justo De este juego aquí Estoy viendo yo Que de ahí me piño Venga Dame el maíz Trigo Míralo, tío Pero si es que soy Un gañán Estaba todo por arriba Y yo yendo por abajo Madre mía Madre mía De mi vida Joder Mira, un señor patata Vamos a seguir avanzando igual, eh No me voy a parar aquí mucho más Ya tenemos comida Y una hoguera ahí Donde vamos a hacer algo de comer Y por supuesto comer Claro Comer es importante Oye, ¿tú eres bueno o eres malo? Eres malo ¡Qué raro! ¿Un bicho bueno en este juego? Toma, hombre Capullo Ahí hay más de eso, ¿no? Mira, otro pájaro carpintero No, otros pájaros carpinteros Pues toma, pájaros Oye, tíos En serio Estoy tocado Dejarme ya Vale Pues vamos a ver Si podemos hacer algo aquí En la hoguera esta A ver Hoguera Arroz servido Suave y esponjoso Palomitas Cocidos No sé, lo haremos, tío Lo haremos porque es comida Palomitas Pues venga Palomitas Oye ¿Cuántas palomitas puedo hacer? Ah, que puedo hacer arroces Vale, vale Palomitas ¿Qué más puedo hacer? Vale Ya tenemos bastante comidita Vamos a comer algo Mira, mira Ahora sí Ahora sí Oye, no me gusta esto de que vaya uno por uno Arroz servido Vale Y una palomita ¿Esto qué era? Palomitas Sí Hostia, palomitas llenan, eh Seguimos Estoy escuchando por ahí bichos ya Dame más comida Dame más comida Dame más comida Vale Por aquí voy a poder escalar yo Ah, tío En serio Pájaro ¿Por qué vienes ahora? No canses, tío Si no hay necesidad de cansar a las personas No, pájaros No pájaros Míralos Qué pesados Cago en la leche Oye, tío ¿No regenero vida? ¿O qué pasa? Bueno Va a haber que hacer aquí el Pero ponme la piedra Bastardo Pero ¿Por qué no me la pones? ¿Cuál está? Ah, que tiene que ir Madre mía En serio Dame que hacerme una escalerita ¡Eh, no, no, no! Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí ¡Villano! ¿Qué hay aquí? Tú tienes chuletas ¿A que sí? Para mí Toma Una chuleta Oye, estamos mal de vida No recupero, tío Vámonos de estos Anda Tómate uno de estos Vamos a seguir con la escalada Pétalo rojo ¿Para qué valdrán los pétalos? ¡No te caigas! Aquí hay como una piña Bastante considerable Vale Cuidadín ¡No, tío! ¿Esto qué son? ¿Ranas? Pues sí parece Bueno, aquí hemos encontrado algo De lo que no puedo subir Da igual Tenemos comida ¡Vamos! Aquí hay algo Graxus Fusion ¿Qué cojones? Graxus Fusion Barrage ¿Esto qué es, tío? A ver, caracol A ver Daño por disparo Ojo 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 Bueno, bueno La pipa que nos ha tocado Los pétalos estopanen para algo Comida, comida Eh, un pozo Un pozo Un pozo Y si me caigo en el pozo ¿Qué pasa? No queremos saberlo ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Sí, señor! Y por aquí parece que hay más Algo Oye ¡Pájaros, tío! ¿Dónde está esto, tío? Encuentra la fuente de energía O sea, no hay un mapa ¿No hay nada? Vámonos Venía el pájaro Tú eres malo Hostias, mira eso Mira el tiraco que pega Hostia, esto es como muy difícil, ¿no? ¿Tengo balas? No, yo no me voy a quejar A ver No, tío A ver Hay un bicho de esos feos Vale, hay un bicho feo ¿Y yo le voy a disparar al bicho feo? Bueno La idea era dispararle Bicho feo, bicho feo, bicho feo Feo, 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 feo Ya estamos con las hostias, ¿eh? Vale Pero, tío, por Dios Agáchate, hijo mío Oye, aquí hay muchos, ¿no? ¿O qué? ¿Eso qué es? Venga, vamos Dame más Bueno, macho Es que me parece increíble Con la facilidad que me dan, ¿eh? Joder Bueno, aquí hay un montón de esto Y hay otro bicho de estos asqueroso Toma Te la has llevado dobladita, ¿eh? Toma Sapos, sapos, sapos Bueno, hay un montón aquí De cosas de estas, ¿eh? Así que esto hay que acogerlo Bueno, pues no tenemos un sitio donde dormir ¡Lol! ¡Madre mía! Zanahorias han salido un montón, tío ¿Y qué es esto? ¿Cristal? ¿Esto qué es? Bueno, pues no sería nada del otro mundo Oye, macho Come Come, haz algo Porque es que Nos vamos a morir No, mejor Tómate uno de estos Anda Tómate uno de esos Y sí, come Haz el favor Come Pero come, hombre Te he dicho No quiere comer Bueno, pues nada Madre mía Qué árbol más grande Yo se llevo a lo mío No me voy a complicar Yo quiero llegar ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí hay algo Mi análisis está recibiendo una señal de radio desconocida en torno a esta fuente de energía arcaica La sintonizaré ¡Mira qué bien! ¡No, tío! ¡No! Aparecen de forma natural dentro de la geología de este planeta Lecturas sugieren numerosas agrupaciones de mineral bajo tierra cerca del centro de algo ¡Tío! ¿Por qué? ¡No, tío! Yo no quiero seguir excavando No puede ser No puede ser, tío ¡Ey! Esto es algo Esto es cobre o algo, ¿eh? A ver Eso es nieve, tío Eso es nieve Ah, pues sí Bola de nieve Aprende a fabricar Mira qué bien, oye Maravilloso Lo que siempre quise en la vida Zanahorias Y he visto ahí arriba zanahorias, ¿no? ¿Tú qué eres? ¡Eh, casita! ¡Ojo! Sí, casita Mis cojones Mira cómo está eso Oye, yo me la juego, ¿eh? Yo me la juego A ver Hay que jugársela Hay que jugársela Oye, poca broma Estamos bastante llenos, ¿eh? Pistolita ¿Pero qué haces, tío? ¿Por qué me llevas la...? ¿Hola? ¡Ah! ¡Es bueno, es bueno! Vale, vale, es bueno Oye, deja de pasar a tu casa Es bueno, es bueno Mira, mira Me llevo el farolillo Lo enciendo y lo apago ¿Me lo voy a llevar? ¡Hostia! Me llevo a la mesa entera, tú Vale, vale No, no te hago nada ¿Qué tal, tía? El farol es mejor Que el darustil Más afilado Pues vale Vamos a volver Para atrás, chicos Vamos a volver Para atrás Vamos a volver Para atrás Pero lo dejaremos Por aquí ¿Vale, chicos? Próximo día Nos empezaremos a meter Otra vez en la mina Necesitamos Nueve núcleos De esos más Para activar esto Y no sé cómo Se vuelve a casa La verdad ¿Cómo subo arriba A dejar cosas, tío? Bueno, a lo mejor Espérate A lo mejor es una De estas opciones Fabricación Inventario Misiones Que no, que no No sé cómo subir a la nave Otra vez sin morir En fin Dadle un buen like Si os sigue gustando Starbone Ya sabéis que para mí Es todo un placer Y que os voy a contar Con lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente ¡Claro que sí! ¡Chao!